Queridos amigos, ¿qué os traigo hoy Black Friday por aquí? De 91Football.com, por supuesto. Primero, dos cositas muy interesantes. Primera de ellas, la equipación de la selección irlandesa. Aquí la veis, de Irlanda, Eire. O sea, 91Football.com, esta camiseta, pero no solo esta, sino que además, que la tengo por aquí, que se me ha ido al Pairo, esta otra que tengo también por aquí, recién abierta, que es la del Club Deportivo Tenerife, la segunda, por supuesto, ¿vale? Aquí la tenéis, con su logo y con su todo, para hoy, mañana, Black Friday, hoy, sobre todo viernes, Black Friday, ofertas que duran unos días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ponéis el código TELE12, gozáis de un 12% de descuento solamente para este Black Friday. 12% de descuento, abajo en el cajón de los comentarios os dejo todo para que os informéis bien, pero con TELE12, 12% de descuento, 12, 12, 12, en 91Football.com. Así que, Club Deportivo Tenerife, Irlanda, la que queráis, porque ahí lo hay todo, en 91Football.com. Aprovechar estas pedazas de ofertas del Black Friday porque vuelan, vuelan, amigos. Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos al canal Dani Vlogs. Ya sabéis que, como siempre digo, te puedes suscribir al canal y darle un like. Por cierto, este vídeo lo quise subir ayer, no pude, sí pude, pero no pude, os lo explico, porque cuando ya estaba totalmente subido, se me borró del ordenador. Se me borró, dio un error la edición y a tomar viento, a freír espárrago el vídeo de ayer. Por lo tanto, lo tengo que volver a grabar hoy, pero no quería dejarlo sin contároslos y aparte sin contaros también de lo que iba el vídeo. Y es que hay algunos youtubers, como por ejemplo el que viene al caso Iñaki Angulo. No, Iñaki Angulo no, queridos amigos. En este caso estoy hablando de Killo Barrios. Killo Barrios, una persona que yo creo que es la primera vez que lo traigo al canal, que hablo de él y no puedo estar más en consonancia con él, pero os explico por qué. El tío estaba haciendo una especie de entrevista con otra gente ahí en internet y se tocó el tema chiringuito. El tema chiringuito que ya sabéis que yo aquí hablo a menudo, aunque lo he dejado un poco de lado para hablar de otros temas futbolísticos. Lo meto también en el canal, hablaba mucho de él en mi anterior canal, ¿os acordáis? Pero como hay 200.000.344.000 personas que hablan del chiringuito a menudo en internet, en YouTube, pues no quiero hacer otra vez lo mismo y seguir hablando porque eso se lo dejo a ellos. Para que hablen ellos canales que se centran casi el 90% en hablar del chiringuito. Por lo tanto, digo yo, voy a expandirme un poquito. Por eso toco otro tipo de temas como el que viene al caso, Killo Barrios. Ahí es el relato, ¿vale? Pues estaba el tío ahí hablando y haciendo una entrevista y se tocó el tema chiringuito. A lo que Killo Barrios da una explicación magistral de lo que es el chiringuito hoy en día. Esto es como lo del chiringuito, que yo, pues, si hay que poner nombres, se ponen nombres encima de la mesa. El chiringuito. ¿Por qué la gente sigue viendo el chiringuito? O sea, ¿por qué el chiringuito no desaparece? Cuando es un programa que no debería estar en televisión por todo lo que ha hecho. Porque la gente lo ve. Yo no lo entiendo, pero habrá que empezar a respetar que hay ciertos programas que siguen vigentes cuando no deberían estarlo. Pues porque la gente los apoya. Aquí la culpa siempre va a ser del oyente, del espectador, del televidente, de esta gente. Lo siento. Como os he dicho antes, no puedo estar más de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque el chiringuito es un programa totalmente cierto que si no lo ve la gente, no estaría. En eso estamos todos de acuerdo, ¿vale? Porque de eso funciona la televisión. Es como en YouTube, si no te ve nadie, pues me parece que te vaya a tu casa. Pues la tele, exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que como hace mucho tiempo que la gente lo critica, día sí, día también, pero curiosamente sigue estando en antena, es porque los telespectadores de los que se nutren lo estarán viendo a diario. Digo yo, eso es mi humilde opinión, ¿vale? Es como ocurre con cualquier programa de tele o radio en esta vida del señor. Pero además, hay mucha gente que lo critica, pero sin embargo, lo ve. Eso da audiencia y termina con que la cadena, en este caso a tres medias, continúe echándolo. Hubo un caso, por ejemplo, después de toda la cantidad de problemas que ha tenido durante todos estos años de emisión, con, por ejemplo, cuando antiguamente era punto de pelota. Tuvo que terminar, después se retomó con otro tipo de presentadores, no valía para nada y lo tuvieron que terminar quitando. Después Pedrerol y compañía se vino a tres medias, que lo acogieron perfectamente, ya lleva un porrón de años. Ha pasado por un montón de problemas, el más reciente, sobre todo, recordar el que hubo el año pasado, no digo este verano, el anterior, con el tema Vinicius, donde se le acusó de racista, además, y hubo ese problema famoso con Pedro Bravo, que lo llamó tal, que no voy a reproducir, y en ese momento se aunaron muchas personas para que quitaran el chiringuito. No lo consiguieron. Después ha habido, hace poco, encabezado por Cotto Matamori y otros personajes, que también han intentado quitarlo y quitar, sobre todo, la publicidad de la que se nutre el chiringuito. Tampoco lo han logrado. Por lo tanto, yo entiendo que el chiringuito algo tiene que hacer medio bien para que la gente lo siga viendo. A pesar de todo esto, y a pesar de estar también otros periodistas de renombre, como Maldini, Manolo Lama, etc., hablando en contra, diciendo que no es un programa deportivo, que es más bien un sálvame futbolístico, pero ahí está, ahí está. Es como pasa, viniendo al caso, con el tema sálvame. Todo el mundo lo criticaba, ahora no, porque ya terminó, pero en su día todo el mundo lo criticaba, pero todo el mundo lo veía. Pues exactamente lo mismo con el chiringuito. Por lo tanto, Quillo Barrios ha dado en el clavo, el chiringuito es un programa malamente necesario hoy en día. El tío dice que, a pesar de todo esto, la gente lo ve y tiene toda la razón del mundo, y continuará habiendo chiringuito, día sí, día también, hasta que nosotros, los propios telespectadores, digamos, hasta aquí, ya no lo veo más. En fin, amigos, para gusto, los colores. Yo quería traeros aquí, ya digo, ayer lo intenté, no pude, hoy lo traigo de nuevo, lo tengo que volver a clavar doblemente este vídeo, pero no quería que se quedara ahí en el candelero, porque quería traerlo para que todos vosotros opinéis, para que, ya digo, le deis un like si os gusta y os suscribáis al canal. Ahí estamos, ok, ahí. Así que nada, ya han trastocado un poco mis planes, porque hoy viernes, te digo, el otro día, el lunes, subí la sección nueva, que ya sabéis que es los podcasts, esto de Dani que he creado, que se llama Dani Talks, o sea, todos los lunes, podcast, ya tenéis el primero subido por ahí, y buscadlo en el canal. Y hoy viernes, que va a ser todos los viernes, pero hoy no puedo, porque ya digo que tengo que terminar este vídeo para subirlo, pero todos los viernes va a haber la nueva sección también, que está guapísima, que espero que la veáis, porque una risa nos vamos a echar. Pero hoy se ha trasladado a mañana, así que la tendréis mañana. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos, chavales, nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.